Los sueños del faraón capítulo 41 al cabo de dos años el faraón soñó que se encontraba a la orilla del río de pronto subieron del río siete vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pastar entre los juncos pero resulta que detrás de aquellas subieron del río otras siete vacas de mal aspecto y flacas las cuales se pararon al lado de las otras vacas en la margen del río y las vacas de mal aspecto y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y lustrosas entonces el faraón se despertó y dormido de nuevo soñó que siete espigas crecían en una misma caña los sanas y buenas pero resulta que otras siete espigas flacas y asolanadas flotaron después de aquellas y las espigas flacas consumieron a las siete los sanas y llenas despertó el faraón y resultó que era un sueño aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de egipto el faraón les contó su sueño pero no hubo quien se lo interpretara al faraón entonces el jefe de coperos habló al faraón diciéndole hoy me acuerdo de mí falta el faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa del jefe de los guardias a mí y al jefe de panaderos entonces los dos tuvimos en dos sueños en una misma noche tanto yo como él cada uno con su sentido propio había allí con nosotros un muchacho hebreo siervo del jefe de los guardias le contamos nuestro sueño y él nos dio el sentido propio de cada cual y resultó que según nos lo había interpretado así fue a mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó el faraón mandó llamar a jose y lo sacaron del calabozo con premura se afeitó y mudó de vestido y compareció ante el faraón dijo el faraón a jose he tenido un sueño y no hay quien lo interprete pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo respondió jose al faraón no hablemos de mí que dios responda en buena hora al faraón y refirió el faraón jose su sueño resulta que estaba yo a la orilla del río cuando de pronto subieron del río siete vacas lustrosas y de hermoso aspecto que pastaban entre los juncos pero resulta que otras siete vacas subieron detrás de aquellas de muy aspecto y flacas que jamás vi como aquellas en toda la tierra de egipto de tan malas y las siete vacas flacas y malas se comieron a las siete vacas primeras las lustrosas pero una vez que las tuvieron dentro ni se conocían que las tuvieran pues su aspecto seguía tan malo como al principio entonces me desperté y volví a ver en sueño como siete espigas crecían en una misma caña en chidas y buenas pero resulta que otras siete espigas secas flacas y azorlanadas brotaban después de aquellas y consumieron las espigas flacas a las siete espigas hermosas se lo he dicho a los magos pero no hay quien me lo explique jose dijo al faraón el sueño del faraón es uno solo dios anuncia al faraón lo que va a hacer las siete vacas buenas son siete años de abundancia y las siete espigas buenas siete años son porque el sueño es uno solo y las siete vacas flacas y malas que subían después de aquellas son siete años e igualmente las siete espigas flacas y azorlanadas es que habrá siete años de hambre esto es lo que yo he dicho al faraón lo que dios va a hacer lo ha mostrado al faraón van a venir siete años de gran abundancia en todo egipto pero después sobrevendrán otros siete años de hambre y se olvidará toda la abundancia en egipto pues el hambre asolará el país y no se conocerá abundancia en el país de tanta hambre como habrá y el que se haya repetido el sueño del faraón dos veces es porque la cosa es firme de parte de dios y dios se apresura a realizarla ahora pues fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y pónganlo al frente de egipto hágalo así el faraón ponga encargados al frente del país y exija el quinto a egipto durante los siete años de abundancia ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán de esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los siete años de hambre que habrá en egipto y así no perecerá el país de hambre jose primer ministro pareció bien el discurso al faraón y a todos sus servidores y dijo el faraón a sus servidores acaso se encontrará otro como este que tenga el espíritu de dios y dijo el faraón a jose después de haberte dado a conocer dios todo esto no haya entendido ni sabio como tú tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo tan solo el trono dejaré por encima de ti dijo el faraón a jose mira te he puesto al frente de todo el país de egipto y el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de jose le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello luego lo hizo montar en su segunda corraza e iban gritando delante de él abrek así lo puso al frente de todo el país de egipto dijo el faraón a jose yo el faraón sin tu licencia no levantará nadie mano ni piento de egipto el faraón llamó a jose safnat paniag y le dio por mujer a asnat hija de potifera sacerdote de on y salió jose investido de autoridad sobre el país de egipto tenía jose 30 años cuando compareció ante el faraón rey de egipto y salió jose de delante del faraón y recorrió todo egipto la tierra produjo con profusión durante los siete años de abundancia y él hizo acopio de todos los víveres de los siete años en que hubo abundancia en egipto poniendo en cada ciudad los víveres de la campiña circundante jose recolectó grano como la arena del mar una enormidad hasta tener que desistir de contar pues era innumerable hijos de jose antes que sobrevinieran los años de hambre le nacieron a jose dos hijos que le dio a asnat la hija de potifera a sacerdote de on llamó jose al primogénito manases porque decía dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre y al segundo le llamó efraín porque decía me ha hecho fructificar dios en el país de mi aflicción transcurrieron los siete años de abundancia que hubo en egipto y empezaron a llegar los siete años de hambre como había predicho jose hubo hambre en todas las regiones pero en todo egipto había pan toda la tierra de egipto sintió también hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan y dijo el faraón a todo egipto vayan a jose hagan lo que les diga el hambre hundió por toda la faz de la tierra entonces jose sacó todas las existencias y abasteció de grano a egipto arreciaba el hambre en egipto de todos los países venían también egipto para proveerse comprando grano a jose porque el hambre hundía por toda la tierra a jose para